Ningún alcalde quiere rellenos sanitarios en el patio de su casa, Giovanni. Eso es una cosa que está pasando. Luego tenemos que, lo que hoy en día tenemos, mirar cómo lo aprovechamos. Este proyecto de ley lo que busca es aprovechar los rellenos actuales, incorporar inversiones, tener nuevas tecnologías y aprovechar lo que puede significar reutilización, valorización, reciclaje, todo de manera que podamos aprovecharlo y tener una línea en este proyecto de ley donde se establezca la línea base ambiental, reglas claras de juego para todos, que además haya recursos de la nación y que haya un marco tarifario para que sea viable.